El Camino Antiguo Como ustedes ya saben, en nuestro estudio bíblico tocamos un tema determinado que requiere más tiempo para ser abordado. Aprovechemos este tiempo para escuchar con atención las palabras de Dios que nos serán leídas en la Biblia. Hermanos y hermanas, les presentamos al presentador del programa El Camino Antiguo, el hermano Eli Soriano. La paz de nuestro Señor sea con todos nosotros. Recordar que todos los nombres que Dios reveló en las Sagradas Escrituras, que Dios mismo atribuyó a sí mismo, son nombres verdaderos de Dios. Para otros pastores, decir que son los nombres que nos leemos en la Biblia, no son verdaderos nombres, es mentira. Porque Dios mismo usó tantos nombres para sí mismo. Hablando en Éxodo 34.14, el Padre mismo dice, Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él reveló o declaró en Deuteronomio, hablando a los israelitas, No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los inclinarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Él mismo presentó a sí mismo como Dios celoso. Por eso, Moisés escribió en 34.14, Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Por eso, ninguno que tiene respecto a las palabras en la Biblia puede decir que el nombre que Dios usó para sí mismo, no es nombre verdadero de Él. Y otros nombres que nos encontramos en los versículos que en el estudio pasado nos encontramos en la Biblia. Ahora vamos a continuar la importancia de todos los nombres que Dios usó por sí mismo. Lembrar, hermanos y hermanas, el principio que ningún hombre puede dar a Dios nombre. Solamente Dios puede dar nombre para Él mismo. Debemos lembrar eso. Vamos a leer en 63.12 de Isaías. El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. Para hacerse un nombre eterno. Continuando en versículo 14, Él dice... Como ha ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. En estos versículos, Dios mismo hizo un nombre glorioso para Él mismo. Ninguna persona existiendo en nuestro universo tiene derecho para dar a Dios su nombre. Porque ninguno es mayor que Dios Todopoderoso para dar a Él nombre. Hermano Brian, ¿es correcto? ¿Puede repetir? Sí, hermano Eli. Es correcto que no hay ninguno en todo el universo que tiene el poder o la capacidad o el derecho... Sí, hermano Eli. De llamar a Dios o nombrar a Dios Todopoderoso. Porque nadie es mayor. Nadie sobrepasa a nuestro Padre Todopoderoso. Por eso, todos los nombres que Dios declaró que pertenecen a sí mismo son nombres verdaderos de Él. Y ahora, debemos descubrir cuán sagrados todos los nombres que Dios usó para Él mismo. Cuáles son las cosas muy importantes para no saber sobre el nombre de Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos duda que un de los nombres usados por Dios para sí mismo es lo que se llama tetragrammaton, representando por cuatro letras consonantes en hebraico, Y, H, W, H. Está en la Biblia. Estamos aceptando este nombre. Mismo que no sabemos cómo pronunciar, porque no hay vocales para pronunciar. Mas hay otros nombres que podemos usar que Dios mismo usó para sí mismo. Ahora, nos debemos descubrir cuán sagrado, cuán importante, cuán grandioso el nombre de Dios que Él usó para sí mismo. Vamos, hermano Daniel, en 18.10 de Proverbios. El nombre del Señor es Torrefuerte. A ella corre el justo y está a salvo. En el nombre del Señor hay salvación. El nombre del Señor es Torrefuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Donde el nombre del Señor es colocado, hay salvación. Porque el nombre de Dios se llama salvación. El nombre de Dios de letra salvación. Está en la Biblia. El nombre de Dios debe ser reverenciado o adorado. Mateo, capítulo 6, versículo 9. De acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, hermano Daniel. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. La palabra usada en original manuscritos de la Biblia en grego. La palabra hagiadzo, to make holy. That is ceremonially to purify or consecrate. Mentally to venerate, hallow. To be holy, sanctify. Los significados de la palabra hagiadzo que pertenecen o que define el nombre de Dios debe ser santificado. De acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, tenemos idea que el nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios debe ser santificado, reverenciado. Para aprobar en Salmo 119, hermano Daniel. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y reverendo es su nombre. De acuerdo con los Salmos, escritos a través del guía del Espíritu Santo. La palabra reverendo es usada en toda la Biblia solamente una vez. Podemos encontrar la palabra reverendo en toda la Biblia una sola vez. Vamos a descubrir a través del computador. Hermano Daniel, por favor. Buscando por reverendo en la versión de la Biblia antigua, libro, Génesis hasta Apocalipsis, resultado, una palabra o frase encontradas. Solamente escrito por una sola vez. La palabra reverendo usado para definir el nombre de Dios. Santo y reverendo es su nombre. Infelizmente, en nuestro tiempo, los pastores que tienen hambre para honor, están usando la misma palabra para sus nombres. Reverendo padre, reverendo pastor. Otros usan más, to the extreme. Palabras más, hasta el extremo. Ellos están usando reverendísimo. Saben, hermano Daniel y hermano Brian, what these pastors necesitan. Si sabemos lo que estos pastores necesitan. ¿Qué, hermano Eli? En portugués, vara de fejo. En español, una vara de hierro. They are very proud of themselves. Ellos están muy orgullosos de sí mismos. Using an adjective which the Bible used only once, and that is for the name of God. Usando un adjetivo que la Biblia solo usó una sola vez, que es para reverenciar al nombre de Dios. Santo y reverendo es su nombre. Ahora vamos a encontrar personas, padres, predicadores, etcétera, usando no solamente reverendo, más. They use it in the superlative degree, hermano Brian. Ellos lo usan en el nivel superlativo, hermanos y hermanas. Por eso está diciendo reverendísimo, reverendo padre, the next is muy reverendo. Y para decir más, es reverendísimo, meaning in the superlative degree of that adjective. Significa que este adjetivo está en su nivel superlativo. Que los pastores están usando para sus nombres. Reverendísimo padre tal, 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 tal. Reverendísimo obispo. La Biblia usó esta palabra reverendo una sola vez para un único nombre, que es el nombre del Señor, nuestro Dios. Santo y reverendo es su nombre. Infelizmente, hay pastores, predicadores, ministros, que son, podemos decir, tienen hambre para honor. Usando el mismo adjetivo para sus propios nombres, que ellos no merecen. Saber, hermano Brian, porque yo dice, no merecen de usar este adjetivo para sus propios nombres. No, hermano Eli, ¿por qué? Lembrar, hermanos y hermanas, que habla lengua española. Ninguno de nosotros, si somos creyentes a las palabras de Dios en la Biblia, merecen de ser llamado reverendísimo, especialmente en el pensamiento religioso, hermano Brian. Sí, hermano Eli. ¿Por qué? Vamos a leer 17.10, hermano Daniel, de Lujas. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid. Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hablando a los discípulos de él en el primer siglo, especialmente a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo dijo a ellos, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, después de hacer todo, después de completar todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos y los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo mandó de decir, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid. Siervos inútiles somos. Hecho solo lo que debíamos haber hecho. Por eso, ninguno de los apóstoles usó adjetivos para exaltar sus propios nombres, hermano Brian. Sí, hermano Eli. Ninguno de nosotros en nuestro tiempo puede leer en la Biblia que los apóstoles usaron este adjetivo para exaltar los nombres de sí mismos. Ninguno. No está en la Biblia. Por eso, en la Biblia podemos encontrar solamente una vez la palabra reverendo usado únicamente para el nombre de Dios. Debemos entender eso. Encontrando pastores usando la palabra reverendo para sí mismos, ellos merecen vara de hierro y un pinacamatigás. El más duro vara de hierro. Para castigar a ellos, hermano Brian, porque no tiene vergüenza. Sin vergüenza. Un pastor que va a usar la palabra reverendo para el mismo nombre de él, es un pastor sin vergüenza. No hay respeto al nombre de Dios. Porque si nos debemos adquirir los enseñamientos de la Biblia, yo no tiene coraje de usar eso para mí, mi nombre. Usado solamente por el nombre de Dios. Y después recibiendo el mandado de nuestro Señor Jesucristo que dice, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Cómo puede decir reverendo siervo inútil? Hermanos y hermanas, es tiempo para nos ser despertados. Vamos para la verdad que está en la Biblia. No para los enseñamientos de pastores, impostores, mentirosos, que tiene hambre para honor, exaltando a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, 14, 11 de Lucas, hermano Daniel. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, que aparece en la Biblia como una regla, regla sobre la verdad que nos debemos aceptar en nuestra vida. Todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Como cuando nuestro Señor Jesucristo mandó los apóstoles y discípulos, diciendo, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, no reverendos. Reverendo es usado en la Biblia para definir la grandeza del nombre del Dios Todopedreoso. Ahora, ¿dónde nos podemos usar el nombre de Dios? Porque uno de los mandamientos en el viejo pacto, testamento, es prohibiendo a los israelitas usar el nombre de Dios en cosas vanas. Vamos a leer 20, versículo 7 de Éxodo, hermano Daniel. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Debemos dar respeto, honor, reverencia al nombre del Señor. No tomando el nombre del Señor para usar las cosas vanas. Por eso, nuestra pregunta es, ¿en qué cosas podemos usar el nombre de Dios? Vamos a leer. En 43, 7 del libro de profeta Isaías, vamos a leer, hermano Daniel. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. De acuerdo con Dios mismo, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios concorda que el nombre de Él será usado por las cosas criadas por Él para su gloria, las cosas que Él formó y las cosas también que Él hizo. La palabra es clara. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Por eso, el nombre de Dios es usado en la Biblia para su pueblo. Dios colocó su nombre para su pueblo. El pueblo de Dios puede usar el nombre de Dios para decir que ellos son pueblo de Dios. Vamos a leer en Daniel 9, 19. Oh, Señor, oye. Oh, Señor, perdona. Oh, Señor, presta atención y hazlo así. No te tardes por tu propia causa. Oh, Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados de tu nombre. Tu ciudad, tu pueblo son llamados de tu nombre. El nombre de Dios puede ser usado para su pueblo, para su ciudad, para su pueblo, para sus siervos. Por eso, en la Biblia, ¿cómo la Biblia explica el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios en la Biblia? ¿Qué merece usar su nombre? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Vamos a leer en Nuevo Testamento, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, La palabra es, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hablando a la iglesia en el primer siglo, Pedro dijo a la iglesia, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. El pueblo de Dios en la Biblia es la iglesia. Hablando a la iglesia en el primer siglo, apóstol Pedro dijo, vosotros sois pueblo adquirido para posesión de Dios. por eso, por esta gran, yo quiero decir, gran razón, la iglesia verdadera en la Biblia es llamado iglesia Jerusalén Nueva. No, hermano Eli. Iglesia adventista del séptimo día, hermano Daniel. No, hermano Eli. Iglesia huesleana, hermano Daniel. No, hermano Eli. Iglesia católica apostólica romana, hermano Daniel. No, hermano Eli. Porque lo que está en el nombre de la iglesia católica es el nombre romano, el nombre de Roma que nos enseña la origen de esta iglesia. El pueblo de Dios debe ser llamado por el nombre de Dios. Si el pueblo en el Nuevo Testamento es la iglesia, el gran razón para nomear la iglesia iglesia de Dios es muy correcto. Porque la iglesia en la Biblia en en el Nuevo Testamento es llamada por 13 veces en 13 versículos de la Biblia llamado iglesia de Dios. Ninguno puede decir que cuando los apóstoles escribiendo la frase o el nombre iglesia de Dios ellos son erados porque no iglesia del Jehová o iglesia del Yahweh más ellos usaron iglesia de Dios en los manuscritos más antiguos con edad de 1700 años como los manuscritos hechos en el tercer siglo de nuestra era. lo que está escrito es iglesia de Dios la iglesia que es el pueblo de Dios es llamado en su nombre y también vaciando a las enseñanzas de los apóstoles apóstol Pablo en Efesios 3 14 y 15 hermano Daniel por esta causa dobló mis rodillas ante el padre de nuestro señor Jesucristo de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra estas cosas son cosas importantes porque parte del evangelio y de la biblia apóstol Pablo con reverencia profunda dijo por esta causa dobló mis rodillas ante el padre de nuestro señor Jesucristo de quien al padre de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra cual es la familia de Dios en la tierra que toma nombre de él o de Dios vamos a leer primer Timoteo capítulo 3 15 hermano Daniel pero en caso que me tarde te escribo para que sepas como debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y fundamento de la verdad amén la casa de Dios donde está la familia de Dios en la tierra es llamado iglesia del Dios vivo hermanos y hermanas la casa de Dios en la tierra es la iglesia la familia de Dios en la tierra está en la casa de Dios que es la iglesia por eso la iglesia en la biblia es llamado en 13 versículos del Nuevo Testamento como iglesia de Dios vamos a leer 20 28 de hechos hermano Daniel por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios la cual compró con su propia sangre amén la iglesia verdadera en la biblia es la iglesia de Dios que nuestro señor Jesucristo compró con su propia sangre es claro hay versículos muchos versículos en la biblia que dicen que la iglesia es llamado por el nombre de Dios iglesia de Dios que conforme con lo que el apóstol Pablo dijo por esta causa él dijo dobló mis rodillas ante el padre de nuestro señor Jesucristo de quien toma nombre toda la familia en los cielos en la tierra si la familia de Dios en la tierra es la iglesia la iglesia tomó nombre de Dios por eso es llamado iglesia de Dios segundo corintios 1 1 hermano Daniel Pablo apostol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda acaya iglesia de Dios que está en Corinto otro versículo primer Corintios 15 9 vamos a leer porque yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de Dios cuando el apóstol Pablo está en judaísmo él persiguió la iglesia de Dios tornando como apóstol de la iglesia de Dios más tarde él confesó porque yo soy el más insignificante de los apóstoles yo no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de Dios la iglesia que él ensinó los corinchos es la iglesia de Dios él ensinó a los cristianos en mileto es la iglesia de Dios ensinando la iglesia en otras partes del Asia en alrededor de Eros alén apóstol Pablo escribió iglesia de Dios vamos a leer en tesalonicenses 4 hermano Daniel de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis hablando a los tesalonicenses él mencionó la iglesia las iglesias de Dios ensinando los gálatas en gálatas 1 13 apóstol Pablo también dijo vamos a leer porque ya habéis oído cuál fue mi conversación en otro tiempo en el judaísmo como sobremanera perseguía la iglesia de dios de y la asolaba confesando su error antes de ser apóstol de la iglesia apóstol pablo hablando a los gálatas porque ya habéis oído cuál fue mi conversación o manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo como sobremanera como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba por eso enfatizando la importancia de la iglesia verdadera a los corintios el dijo en corintios capítulo 11 versículo 22 vamos a leer que no tenéis casas para comer y beber o menospreciáis la iglesia de dios y avergonzáis a los que nada tienen que os diré os alabaré en esto no os alabaré apóstol pablo empatizando a los corintios la importancia de la iglesia de dios él dijo no tenéis casa para comer y beber o menospreciáis la iglesia de dios ninguno debe menospreciar pero si alguno parece ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de dios es claro que muchas veces cuando apóstol pablo está escribiendo y los apóstoles de nuestro señor Jesucristo que presentan la verdadera iglesia en la biblia ellos usaron el nombre iglesia de dios porque de acuerdo con la voluntad de dios todopoderoso su pueblo es llamado en su nombre en su nombre más usar otros nombres iglesia luteriana es correcto no hermano por qué no está nombrado en el nombre de dios usando el nombre luteriana el nombre de luter no es el nombre de dios hermano iglesia huesleiana hermano daniel es correcto no hermano eli por qué usar el nombre de wesley para usar el nombre de él mismo para llamar allegedly the true church usando su mismo nombre para llamar supuestamente a la verdadera iglesia si usted es un pastor que tiene vergüenza porque está hablando eso porque hay personas pastores que no tiene vergüenza más 419 de efesios vamos a leer y ellos habiendo perdido toda vergüenza se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas claro habiendo perdido toda vergüenza usted tiene vergüenza más cuando usted cuando usted va a usar su nombre para nomear la iglesia que usted está alegando que es de dios su religión es de dios usando su propio nombre yo puedo decir que usted es un pastor sin vergüenza más allá de usar su nombre para la iglesia es peormente usando para su nombre la palabra reverendo 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 Martín Lutero reverendo reverendo Juan Wesley I do not think these people have shame yo no creo que estas personas tienen vergüenza hermanos pensar hermanos I am not attacking anybody I am just telling you the truth which is in the Bible yo no estoy atacando a nadie solo estoy diciendo la verdad que está en la Biblia para usar su nombre nombrando una organización that you claim that is of God but you are calling them in your own name is sin vergüenza hermano Brian si hermano Eli para usar tu propio nombre y nombrarlo a supuestamente la congregación que es la verdadera de acuerdo contigo para llamarlo la verdadera congregación tu mereces ser llamado pastor sin vergüenza sin vergüenza porque no acepta la palabra de dios en la Biblia como también iglesia adventista del séptimo día que es más importante el nombre de dios o el nombre del séptimo día estos pastores they do not think of what they are doing estos pastores no piensan en lo que están haciendo para nomear su iglesia alegando que la iglesia de ellos es verdadero más usando otro nombre para nomear sus propias iglesias es errado como puede decir que la iglesia adventista del séptimo día es de dios es más importante marca que está en la Biblia no está presente en su iglesia porque está en su iglesia es el séptimo día que ustedes están adorando más que el dios él está adorando el séptimo día más que el dios porque they prefer to call their organization seven day adventist church than call it the church of God in the Bible ellos prefieren a llamar a su organización el séptimo día adventista del séptimo día en vez de llamarlo la iglesia de dios si ellos tienen vergüenza delante de dios they must not do this si ellos tienen vergüenza delante de dios ellos no deben hacer esto hermanos porque la Biblia nos enseña el nombre de la verdadera iglesia es iglesia de dios porque en primer razón el dueño de la iglesia es dios es correcto para decir iglesia de dios por eso vamos a encontrar en tres versículos de la Biblia el nombre iglesia de dios iglesia adventista del séptimo día no está en la Biblia solo se trata del nombre ya no está en la Biblia como será la verdadera iglesia adventista del séptimo día donde está en la Biblia que la iglesia o el pueblo debe ser llamado en el nombre del día lembrar o que dios reveló al propeta Daniel que propeta Daniel escribió o señor oye o señor perdona o señor presta atención y hazlo así no te tardes no te tardes por tu propia causa o dios mío porque tu ciudad tu pueblo son llamados de tu nombre por eso como cumplimiento en la Biblia está escrita el pueblo de dios es la iglesia de dios donde dios donde dios colocó su propio nombre es voluntad de dios que el nombre de él será usado para todas las cosas que pertenecen a él como en cosas naturales usted es Brian todas las cosas que pertenecen a usted debe ser llamado casa de Brian esposa de Brian hijos de Brian propiedades bienes de Brian porque pertenecen a usted mas dios dijo todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado a quien he formado y a quien he hecho claro todas las cosas que pertenecen a dios debe ser llamado en su nombre porque llamar hizo el nombre de roma usted tiene vergüenza hermano Brian parece que no si nombrar un lugar hermanos y hermanas es un tema muy importante donde usar en what are we going to use the name of God en que vamos a usar el nombre de dios debe usar o dios está usando el nombre de él para llamar todas las cosas que pertenecen a como la iglesia en la biblia llamado iglesia de dios todas las cosas que pertenecen a dios es siempre llamado usando el nombre de dios ángel de dios 27 23 de hechos porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del dios de quien soy y a quien sirvo un ángel de dios porque porque es importante de colocar el nombre de dios para llamar un ángel que pertenecen a dios porque esta ángel es enviado por dios mas hay ángeles que no viene de dios enviados por satanás llamado ángel de satanás apropiado no es mal apropiado porque dos y nueve de apocalipsis y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él diablo o satanás fue arrojado en la tierra y sus ángeles ángeles de satanás mas para diferenciar entre los ángeles apóstol pablo dijo claramente esta noche estuvo en mi presencia un ángel de dios ensinando nosotros que para distinguir cosas que pertenecen a dios dios no prohíbe de usar su nombre como ángel de dios hombre de dios 317 de segundo timoteo vamos a leer para que el hombre de dios sea perfecto perfectamente instruido para toda buena obra amén amén tenemos ahora dos ángel de dios hombre de dios vamos a leer más romanos 1 1 pablo siervo de cristo jesús llamado a ser apostol apartado para el evangelio de dios el evangelio viene de dios es llamado en la biblia evangelio de dios porque debe distinguir la palabra evangelio de dios porque hay otro evangelio vamos a leer 1 8 de galatas pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema claro si aún nosotros mismo los apóstoles y un ángel del cielo os anunciará otro evangelio porque tiene otro evangelio mas apart from the evangelio de dios hay otro evangelio que existe aparte del evangelio de dios hay otro evangelio que existe el evangelio de dios no es con conformidad del evangelio evangelio de la iglesia católica de la iglesia protestante llamando a sí mismo iglesia protestante iglesia baptista iglesia jerusalén nueva iglesia tantos nombres usando que no está en la biblia contra voluntad de dios hermanos y hermanas por eso mismo en el nombre usted puede distinguir la iglesia verdadera con la iglesia falsa porque es claro en la biblia que existe otro evangelio otro evangelio that brings not salvation but damnation otro evangelio que trae no salvación sino trae castigo o condenación es claro como apóstoles también hay apóstoles de dios como apóstol pablo introducir a sí mismo como apóstol de dios apóstol de dios apóstol pablo mas hay apóstoles de satanás vamos a leer 11 13 hasta 15 de segundo corinchos porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es de extrañar pues aun satanás se disfraza como ángel de luz no es gran cosa pues que sus ministros se transformen para presentarse como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras claro tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es de extrañar pues aun satanás se disfraza como ángel de luz no es gran cosa pues que sus ministros se transformen para presentarse como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras por eso hay apóstoles que pertenecen a dios que son enviados por dios mas hay apóstoles enviados por satanás por eso debemos pensar hermanos y hermanas que satanás es un impostor un falsificador dios edificó una iglesia verdadera llamando la iglesia iglesia de dios satanás también con su fuerza en con su decepción usaron usaron los pastores interesados en dinero para establecer sus propias iglesias usando otros nombres que no son de dios dios envió apóstoles satanás también falsos apóstoles falsos ministros obreros fraudulentos hermanos debemos distinguir entre lo que es verdadero lo que es falsificado por eso tenemos descubierto ángel de dios hombre de dios evangelio de dios de dios cristo quien es el verdadero cristo 9 de lucas versículo 20 hermano daniel y él les dijo y vosotros quien decís que soy yo y pedro respondiendo dijo el cristo de dios el verdadero cristo es el cristo de dios porque hay otros cristos 24 24 de mateo hermano daniel porque se levantarán falsos cristo y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos claro hay falsos cristos y falsos profetas que va a levantar especialmente en nuestro tiempo falsos cristos falsos profetas mas el verdadero cristo es llamado en la biblia cristo de dios lembrar hermanos cristo de dios ahora hemos probado que todas las cosas que pertenecen al verdadero dios son llamados en su nombre hombre de dios ángel de dios evangelio de dios que mas cristo de dios finalmente iglesia de dios con la ayuda y la misericordia de dios yo estoy apreciando esto hermano por aprender la importancia de el nombre de dios para que podamos distinguir lo verdadero con el falso porque como lo que yo estoy observando hermano eli siempre hay como una un opuesto contraparte de por ejemplo ángel de dios hay ángeles de satanás parece que siempre hay un falso una contraparte de lo que es de dios para poder distinguir el ángel de dios o el ángel de satanás debe estar conectado ahí o mencionado conectado ahí el nombre de dios hombre de dios evangelio de dios cristo de dios y especialmente cuando se trata de la iglesia hermano eli porque es nuestra salvación por eso es muy importante que realmente distinguimos lo que es el verdadero con el falso y gracias a dios hermano eli hemos aprendido hoy que si lleva el nombre de dios especialmente en el nombre de la iglesia y en el evangelio que esta iglesia tiene con la ayuda y la misericordia de dios podemos estar seguros de que estamos en lo que es el verdadero en la verdadera iglesia que es de dios en el verdadero evangelio de dios estamos en la verdad hermano eli es lo que yo entendí por eso usando toda la biblia podemos probar que todas las cosas que pertenecen a dios debe ser llamado en su nombre ahora ahora we have learned some uses of the name of god ahora hemos aprendido algunos usos del nombre de dios debemos debemos santificar o reverenciar adorar el nombre de dios cuando estamos en peligro podemos correr en el nombre del señor porque el nombre del señor es torre fuerte a ella corre el justo y esta a salvo aprendemos que pertenecen a él que el cosas que no es de dios yo espero que este estudio bíblico nos enseñado de la importancia las importancias del nombre de dios hasta aquí hermano daniel si gracias a dios hermano el y eso es todo el tiempo que tenemos por ahora hermanos y hermanas hasta aquí está nuestro estudio una vez más agradecemos muchísimo a dios por esta luz que nos ha iluminado las palabras de dios que hemos escuchado y leído gracias a dios por acompañarnos en nuestro estudio y los invitamos a todo el mundo a unirse a nuestra oración global por la humanidad todos los lunes a viernes a las diez y media de la mañana hora de brasil oramos al padre todos juntos y creemos que nuestras peticiones y súplicas serán escuchadas no importa a qué religión pertenezcan oramos por el mejoramiento de la humanidad y las condiciones que enfrentamos actualmente sigamos aprovechando nuestro tiempo de confinamiento y nunca perdamos la esperanza en nuestro dios misericordioso que entiende nuestros sentimientos busquemos siempre sus palabras en las sagradas escrituras para obtener el beneficio de nuestras almas buscan primero su reino y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas hasta la próxima vez si dios quiere gracias a dios toda la gloria y el honor pertenecen a nuestro dios todopoderoso amén 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 Gracias.